A nuestro siguiente aspirante, a nuestro siguiente aspirante, bienvenido Yonan Amin, lo dije bien, Amin, Amin Tello Reina. Tiene usted tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad para este cargo de esta magistratura. Adelante. Gracias, diputada. Buenas tardes, diputados, diputadas, integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Como ya lo mencionó, diputada, mi nombre es Yonan Amin Tello Reina, soy chetumaleño, quintanarroense, pero chetumaleño, enamorado de mi tierra, egresado de la Universidad de Quintana Roo, y actualmente me desempeño como secretario general del Tribunal de Justicia Administrativa. Las razones que sustentan mi idoneidad para el cargo las hago consistir en lo siguiente. El Estado de Derecho es el principio de gobernanza en donde los individuos, las instituciones, las dependencias, ya sean privadas o públicas, incluso el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente. Las dependencias y las instituciones que se rigen bajo este principio garantizan que sus procedimientos sean transparentes y que también tengan, no existan arbitrariedad, exista una transparencia procesal y que sean diligencias y actuaciones regidas por el derecho. De ahí la importancia del Tribunal de Justicia Administrativa y de ahí también la relevancia de la idoneidad para el cargo que destacaron en esta convocatoria, lo cual celebro y agradezco a esta comisión. En ese sentido puedo destacar a mi favor, por cuanto a la idoneidad, que con el nacimiento de este tribunal y con la instalación, fui designado como secretario general de acuerdos por unanimidad por parte del Pleno del Tribunal. Accedí a este cargo demostrando la experiencia que adquirí en la ahora extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, al formar parte de la Visitoría General, instaurando procedimientos de responsabilidad administrativa sobre los servidores públicos de esa dependencia. Adicionalmente formé parte durante el 2011 al 2017 de la Secretaría Jurídica del Poder Ejecutivo, en donde entre mis funciones estaba la de atender amparos, entre las que destacaba la materia administrativa porque eran las impugnaciones que existían en contra del Ejecutivo. Adicionalmente, la función transversal de este cargo me ha permitido conocer la función administrativa del tribunal, pero sobre todo la labor jurisdiccional, de tal manera que mi experiencia incluye los criterios vigentes en materia fiscal, en materia administrativa, en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos y en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Recordemos que esta reforma que se suscitó en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, no solamente transformó una sala constitucional en un tribunal, sino que lo dotó de diversas facultades, como lo son las responsabilidades administrativas graves, el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, este tipo de experiencia que ha adquirido en el ejercicio de la función que como Secretario General desempeño, me ha permitido conocer transversalmente la función, insisto, tanto administrativa como jurisdiccional. Conozco ampliamente las áreas de oportunidad de este órgano autónomo y sé perfectamente cómo funciona su interior. Como parte del Pleno, a ser yo quien da fe de los acuerdos plenarios y de las actuaciones del Pleno, también conozco cada uno de los acuerdos que se han suscitado al interior del Pleno, y en consecuencia al conocer su funcionamiento interior y la dinámica que lleva de ser elegido magistrado, creo que voy a colaborar a la consolidación de este tribunal. Por cuanto a la profesionalización, de manera simultánea a mi ingreso al Tribunal como Secretario General de Acuerdos, cursé una maestría en anticorrupción y sistema de justicia penal y un doctorado en anticorrupción y sistema de justicia. Esta formación académica la he completado con diversos cursos en materia de impartición de justicia administrativa, como lo pueden ver en mi currículum. Y pues bueno, me gustaría cerrar con, yo creo que la parte más importante y destacar, el Código de Justicia Administrativa, que es el que rige el actuar del tribunal, destaca el servicio profesional de carrera. El servicio profesional de carrera es un mecanismo que garantiza la igualdad de posibilidades para acceder al servicio público. En ese sentido, puedo decir que el trabajo, la entrega que tengo día a día con mi compromiso con el tribunal, los sacrificios que se hacen a nivel personal, a nivel profesional, son muestra tangible de mi anhelo de ser designado magistrado y creo que ese anhelo es validado precisamente por ese trabajo que día a día hago. Por eso puedo sostenerles, diputadas y diputados, que cuento con los méritos y con la idoneidad del cargo. Gracias por su atención, diputadas y diputados. Gracias. Diputado, alguna pregunta. Solo me podría repetir en qué está en el tribunal. Soy secretario general de acuerdos. Me toca participar activamente en el pleno. Soy quien da fe de todas las actuaciones y también las funciones que tengo, incluyen mi participación directa con las salas a través de las actuarías, el archivo judicial e incluso las oficialías de parte. También me toca la parte administrativa a través de la elaboración de las actas administrativas en temas, ahora sí que administrativos por cuestiones de dinero. Vaya, la función de la secretaría general es transversal e insisto, conozco ampliamente las áreas de oportunidad del tribunal y creo que podría yo ser de gran apoyo en ese sentido. Sin duda, el conocer también nos permite tomar decisiones para mejorar el ambiente donde estamos laboral y yo creo que eso va a beneficiar a los ciudadanos. Muchas gracias. Al contrario, diputadas, diputado, muchas gracias. Gracias. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.